Bienvenidos, bienvenidas a la Mesa 6, Sociedad Digital del Congreso AMSE. Vamos a tener ahora la presentación de Carolina Jelicic, Software de Gestión Escolar, una estrategia de mando a distancia. Dejo de compartir, Caro, y vos ya vas a poder compartir pantalla. Creo que ya tenés habilitado. Ahí está, perdón. Ahí lo puse en PDF para que yo pueda seguir viendo, si no se me activa todo el compartir completo. Bueno, este trabajo se denomina Software de Gestión Escolar, una estrategia de mando a distancia. Se desprende de una investigación doctoral ya finalizada, que se denomina la Dirección Escolar en los nuevos contextos sociales, los saberes de los directivos en la cotidianidad de los centros escolares de nivel secundario. Es apenas una cuestión que surge de toda la investigación que se realizó en el marco del Doctorado de Ciencias de Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. En esa investigación, nos centramos en los saberes movilizados por los directivos de centros escolares de nivel secundario para resolver el cotidiano escolar. Este estudio fue realizado en una escuela secundaria de la ciudad de Córdoba y en una escuela secundaria de la ciudad de Málaga, España. Fue una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, utilizando como estrategia la observación directa, el registro del cotidiano escolar y las entrevistas en profundidad directivos y equipos directivos de los centros escolares estudiados. En relación al planteo de esta presentación, considero que en un contexto de grandes transformaciones dadas principalmente por la intercomunicación y la interdependencia del mundo globalizado, los procesos de reestructuración del papel del Estado que se han producido en las últimas décadas, pasando de un Estado de bienestar a un Estado mínimo, en el marco de un Estado achicado que se vuelve sobre sí mismo, en el marco de un Estado neoliberal, y la implementación de políticas públicas de corte neoliberal con fuerte sesgo mercantilista, la dirección escolar se ve sometida a numerosas exigencias y a numerosas demandas. Asistimos a cómo la nueva gestión pública, este nuevo esquema de organización de lo público, ingresa lógicas de eficiencia, calidad y productividad en los procesos escolares. En ese marco, entendemos que, y siguiendo Barroso, entendemos que la dirección escolar se encuentra atravesada por procesos de multiregulación, o regulación múltiple, como plantea este autor, al interactuar en ella diversas fuentes de regulación. Entonces se produce, se da lugar a una regulación de tipo burocrática administrativa, que es la, si se quiere, la regulación clásica de los sistemas, en donde el director ahí es considerado el representante de la administración en la institución, digamos, es el representante de la administración en la institución, y es el representante de la institución para la administración, se intercruza con una lógica profesional, el director como representante desde el cuerpo, y una regulación posburocrática, basada en el conocimiento por el control de los resultados, es decir, se mistura la regulación a partir de la aplicación de la norma, con la regulación por los resultados. Barroso plantea que se producen diversos instrumentos de regulación, entre ellos las buenas prácticas, los contratos, las evaluaciones, los proyectos, y muchos otros. En este caso, identificamos en esta presentación, cómo los programas informativos de gestión escolar se plantean como nuevas estrategias de regulación posburocrática. Son incluidas en las instituciones para la gestión académica, con el objetivo o el propósito de optimizar la gestión escolar y la gestión académica de todas las actividades del cotidiano escolar, y además también son incluidos como parte del seguimiento y la puesta en acto de planes, programas y proyectos dentro de las instituciones escolares. En las dos instituciones analizadas, nosotros identificamos cómo la inspección como forma tradicional y privilegiada de control, más asociada a la aplicación de la regla, adopta una omnipresencia a través de las herramientas de gestión, a través de estos software de gestión y de las nuevas tecnologías. Además, esa regulación tradicional adquiere nuevas formas gracias a las herramientas de la tecnología. Y a su vez, se produce una regulación posburocrática a través de nuevos mecanismos como son los planes, programas y proyectos que involucran estos software de gestión que también le obligan a los directivos y a las instituciones a la rendición de cuentas, a mostrar lo que han hecho con los recursos que se le han brindado, pero a su vez hay un control permanente acerca de los resultados obtenidos en cada uno de estos programas. El diseño Limea plantea que entonces se produce una vigilancia sistemática que permite controlar el tiempo y espacio, es decir, un control permanente y un requerimiento permanente de informes, de dar cuenta de lo que se produce en términos de resultados, y a su vez se formatea la vida de las escuelas, porque en realidad también las actividades se van ajustando a lo que se exige como rendición de cuentas, es decir, a qué productos debemos mostrar, a qué resultados debemos mostrar. Entonces, se produce lo que él dice como un taylorismo online, una necesidad de mostrar resultados. Y consideramos que resulta imprescindible objetivar estos procesos para desnaturalizarlos y ver cómo estos procesos, cómo estas herramientas van introduciendo lentamente criterios de eficacia, rendición de cuenta y resultados obtenidos, es decir, cómo se va moldeando, formateando la tarea escolar de acuerdo a criterios que se alejan de criterios escolares en relación a la promoción o el sostenimiento de la escolaridad, el derecho a la educación y la educación para todos. Por eso consideramos que es necesaria la construcción de espacios colectivos de reflexión y de trabajo que posicionan la educación como núcleo central de la tarea escolar y además como núcleo central de la tarea de los directivos escolares. Bueno, muchas gracias. Ay, pero me quedé con ganas. Ay, bueno, hay que charlar. Pero perdón, era poco, no lo quise hacer, muy claro, porque es que hay mucha gente y entonces... Lo hice bastante breve. El mismo software que utilizaban en la Escuela de Málaga es el que usaban acá... No, allá utilizan un software que es el software Seneca, es un programa informativo que reúne absolutamente todas las áreas que involucran la tarea de los directivos y la tarea escolar. El director, incluso el supervisor, solo se acerca a la institución para cuestiones puntuales o alguna problemática específica, pero ellos al tener acceso a todas las áreas, incluso este software tiene la gestión económica, financiera, contable de la institución. Por lo tanto, la supervisión tiene acceso permanente a todos los movimientos, los movimientos docentes, los movimientos de los estudiantes, informes permanentemente, se puede generar estadísticas, informes, comparación entre las instituciones de forma permanente, que eso es también otra de las cuestiones que genera, como una suerte de competencia, porque las instituciones saben que son comparadas con las otras instituciones de la región, de la región escolar y de otras regiones. Y los directores sostienen esta idea de que, bueno, ahí tienen todo para verlo, en una idea de transparencia de lo que se hace, con esta idea de transparencia, pero que sin embargo termina siendo un control, porque en realidad es todo lo que se va produciendo ahí, incluso se cargan las evaluaciones, hay evaluaciones periódicas, las evaluaciones periódicas que se hacen a los estudiantes en general, que hacen el cuerpo docente, más allá de las evaluaciones de cada asignatura, y toda esa información está puesta en ese sistema, y además el acceso está restringido de cada agente. Entonces, el único que tiene acceso a todas las áreas son los directivos, y la supervisión. Entonces, es un control más que se suma, porque hay, digamos, acceso desde toda la administración. ¿La comunidad de padres también? Los padres tienen acceso también limitado, exacto, pero tienen acceso también. Entonces, bueno, lo que sucede acá en Córdoba, en realidad, se había puesto en marcha el sistema de gestión escolar hacia poco, el sistema de gestión de estudiantes, y los que ejercían mayor control son los software de gestión de los planes, programas y proyectos. Por ejemplo, el plan de mejora. El plan de mejora generaba todo un proceso de carga de datos, y justamente de rendición de cuentas de qué estaba pasando con la trayectoria de los estudiantes. Entonces, era, por ejemplo, ese es un ejemplo, pero eso generaba en los directores toda una carga de mostrar qué hicimos, qué hicimos con lo... Que si bien, digamos, ahí está lo mismo que pasa en Málaga, el tema de la transparencia, de mostrar lo que se hizo, en algún punto pasa a hacer control y direccionamiento de las actividades. Porque en realidad, el plan de mejora también ajustaba los mecanismos y las formas de funcionamiento a los resultados que había que mostrar, digamos, a lo que se esperaba mostrar. Entonces, me parece que por eso... La cultura escolar en Málaga y en Córdoba. Sí. Yo los utilicé como dos casos, ¿no? Sí. Sí, me decías. Digo, en relación a eso, la cultura escolar y las formas de recepción, digamos, en las entrevistas que vos trabajabas y demás, ¿notaste diferencias en una comunidad y en otra? Sí, sí, sí. En Málaga estaba naturalizado, digamos. Era lo que había que hacer. No estaba cuestionado. En Córdoba, sí. Sí. Sí, en Córdoba, sí. Se consideraba, digamos, que era más trabajo por el mismo precio, así en esos términos. Y además, era requerimientos externos, ¿no? Era como, yo me tengo que atender a esto, digamos, dedicar a esto cuando en realidad estoy perdiendo tiempo de centrarme en los estudiantes. Y además, en algún punto, tener que ajustar lo que se había hecho a la lógica de presentación de los resultados, ¿no? O sea, como, esta es nuestra realidad y acá tenemos que mostrar esto, ¿no? Y entonces, bueno, cómo cargamos los datos, cómo, digamos, que hay que decir, a ver, esto no lo hicimos. No, pero sí, sí lo hicimos, lo hicimos de esta manera. O sea, digamos, toda una tarea de ajustarse al requerimiento. En ese sentido, perdón, me meto ahí. Una cosa cuando te escuchaba es, cuando hablabas de la Escuela de Málaga, y ahora hay algo un poco diferente con la de Córdoba en este sentido, era como, bueno, ya está todo ahí, ¿no? Todo lo que se hace está ahí. Y yo me pregunto si efectivamente todo lo que se hace está ahí. ¿Es una ficción o no? Exactamente. Y acá en Córdoba, con lo que comentabas, es como que se pone en evidencia, bueno, esto no lo hicimos, bueno, sí lo hicimos así. ¿Y qué se dice y qué no se dice? ¿Y qué? Porque hay algo de ese software que requiere cierta información, pero no otra. No otra. ¿Qué pasa con eso otro, que es también el hacer escuela? Sí, yo lo veía, en Córdoba lo veía, en Córdoba lo veía como eso, en ese plano. Claro, como una más resistencia a lo que decís vos. Como, bueno, no es todo lo que hacemos. Sí, y como injusto para los directores. Porque hay todo un trabajo, un trabajo diario, permanente, de estar, de seguir. Es inatrapable. No sé qué viste, pero es inatrapable. Es inatrapable. Y más en un software, digamos. Y más en un software, claro, sí. Más en un software, digamos, que lo que busca es resultados y carga de datos en ese sentido. Si vos en un software incorporas relatos y narrativas y demás, bueno, es diferente, ¿no? Pero me parecía, en ese sentido, me parecía injusto también. Porque había, por ejemplo, todo un trabajo, en el caso de Málaga, está todo el equipo directivo y tienen otra figura, que es la jefatura de estudio. Que es una figura muy interesante, porque es una figura intermedia, que está en permanente vínculo con los estudiantes y los docentes. Es como, es un preceptor, pero con otras atribuciones. Y esa figura no está atrapada en el software, ¿no? Todo el trabajo de mediación que generaba, que realizaba una de las jefas de estudio en llamar a dos estudiantes que tenían un conflicto, charlar con ellos en un todo, una hora charlando con ellos, tratando de ver cuál es el inconveniente, o alguna estudiante, o algún estudiante que tenía alguna situación en su casa y lo angustiaba mucho, y entonces hablaba con la jefa de estudio. Bueno, todo ese trabajo permanente de conocer cuál es la historia familiar, ¿no? Este chico tiene esto porque, bueno, ha tenido algunos inconvenientes en la familia, eso que es la escuela, eso es hacer escuela también, no parece, y es injusto para mí. Claro, y que hace también a la historia escolar de cada chico y cada chica, ¿no? Ese trabajo, y por lo que vos decís, un trabajo donde se trabajan los conflictos, esto es escuela secundaria, ¿no? En esa etapa de su vida que es compleja, a nivel de quiénes son, qué quieren ser, y demás cuestiones que ya sabemos de la adolescencia, eso hace también a sus trayectorias escolares, arma un camino u otro en esas intervenciones. Exacto, sí, 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 sí. Y entonces, también le resta tiempo a los directivos para estar en ese lugar, ¿no? Porque además los requerimientos vienen así, ¿no? O sea, hoy hay que cargar la información, porque nos lo dijeron hace un mes, pero pasó, y entonces hoy es el deadline, y entonces hay que cargarlo hoy, y hay que dejar todo lo que esté sucediendo en la escuela para cargar los datos, o también, digamos, hay que meterse en la lógica de ese software, ¿no? Hay que meterse en qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, bueno, son como nuevas estrategias de direccionar la actividad y de controlar también, ¿no? Acá la supervisión tiene mucha más presencia, la supervisión tradicional tiene mucha más presencia, digamos, como personal o física en la institución. Pero, sin embargo, yo creo que eso va por goteo incorporándose en las escuelas, ¿no? A través de nuevas... Y otra de las cosas, por ejemplo, acá, que eso también es otra de las cosas que yo analizo en mi tesis, acá en Córdoba, en 2019 se presenta un informe en base a los datos del sistema de gestión escolar, que se puso en funcionamiento en 2014, y el informe lo realiza un think tank, un tanque de pensamiento que es exactamente... Entonces, también hay una intromisión de lógicas, de eficacia, rendición de cuentas, de dar cuenta de lo hecho, porque justamente están estos tanques de pensamiento que lo que hacen es introducir ideas, para eso se conforman, y entonces, digamos, no es inocente que ese organismo, que esa institución esté haciendo el informe sobre lo que se produce en un sistema de gestión, ¿no? Entonces, la carga de datos, cuáles son los datos que ahí se producen. Nuevos agentes y nuevas formas de organización y distribución del poder ahí. Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, y metidos en la escuela, en los datos, en los datos de la escuela, ¿no? Y en los datos duros, digamos, de la escuela, en lo que las mismas escuelas cargan en el sistema. Entonces, bueno, ahí también hay cuestiones como para seguir indagando, seguir reflexionando y seguir viendo qué es lo que está sucediendo en la escuela. Bueno, no sé, súper interesante. Sí, ¿verdad? Muy interesante, sí. Sí, bueno, después está toda la otra cuestión que analizo sobre, digamos, yo trabajé sobre cuáles son estos saberes que movilizan, estas son cosas todas que se van desprendiendo, ¿no? Pero yo trabajé sobre los saberes que movilizaron, utilizando el concepto de movilización de conocimiento de Barroso, cuáles son los saberes que se movilizan para la resolución del cotidiano. Trabajo cuatro fuentes. La formación docente, las normas, digamos, la política educativa, la experiencia y las buenas prácticas. Entonces, bueno, trabajo eso, digamos, de dónde provienen esos saberes que utilizan los directivos para tomar las decisiones, para resolver el cotidiano. Así que, bueno, en eso trabajé. De ahí se fueron desprendiendo muchísimas, muchísimas cosas. Sí, hermoso trabajo. ¿Ya lo terminaste? ¿Cómo? ¿Sí? Ya está, sí, sí. Me recibí en diciembre. Así que ya terminé. Sí, sí, sí. Así que, bueno, contenta también porque la bajo termine. Bueno, les agradezco muchísimo la escucha. No, por favor, gracias a vos por venir y estar. Gracias por la presentación. Bueno, y a las doce me conecto también. Dale, buenísimo, entonces. Gracias, cara. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hacemos una breve presentación. Nos encontramos acá en la mesa 6, Sociedad Digital, del Congreso 11. Y la presentación, en este momento, es Mercantilización del conocimiento y tecnologías digitales. Mónica Pini y Ana María Cambors de Donini. Dejo de compartir pantalla y ustedes tienen disponible ahí para compartir. Sí, no, 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 no voy a compartir. Gracias, Paola y Cecilia, por la presentación y por la presencia. Bueno, esta ponencia en realidad tiene un tiempo ya, pero esto sí que no pierde vigencia. Porque nosotros analizamos la producción de conocimientos a partir de investigación científica académica en las universidades como parte del proceso de globalización neoliberal. Analizamos desde un enfoque crítico los fundamentos de los sistemas actuales de evaluación de la calidad que se concentran en los rankings internacionales y en las pautas para la evaluación de investigadores e investigadoras. Y también le contraponemos alternativas democratizadoras. Bueno, la mercantilización ya es una tendencia bastante conocida. Involucra procesos complejos constituidos por diferentes modos de construcción, de ideologías favorables al mercado, apropiaciones privadas de la espera de lo público. Existen múltiples formas de penetración de la ideología y las prácticas de mercado en las universidades y centros de investigación, que también generan su propio espacio y su necesidad de existencia. Tanto la investigación científica como el desarrollo profesional y académico de los docentes universitarios se ven afectados por este tipo de dinámicas, que incluyen la alta estimación del impacto, mercantilizan la publicación de escritos científicos y el uso de criterios reduccionistas y cuantitativos en la evaluación de los docentes investigadores. Estos fenómenos impactan en las funciones sustantivas de la universidad, en el detrimento de sus objetivos académicos y sociales. Hay un hito en este, que es un proceso histórico más largo, que es en 1999, cuando la Organización Mundial de Comercio incluyó a la educación superior en los servicios regulados por el GAD, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas. Posteriormente se fue desarrollando de distintos modos, en los distintos contextos. Nosotros nos referimos a la educación superior, pero en los otros niveles también hay manifestaciones. En la actualidad, las diferentes modalidades de circulación del conocimiento mediadas por la tecnología, las demandas de educación superior en aumento, la variedad de las ofertas educativas transnacionales, entre otras, constituyen un mercado académico de proporciones enormes. Bueno, los debates conceptuales en torno a la calidad, la verdad es que son bastante conocidos, para no alargar, diría fundamentalmente que reducir la calidad a los aspectos mensurables, que es lo que está muy más en boga, sobre todo por las pruebas estandarizadas y por los rankings. Como decía, reducirla a estos aspectos deja de lado toda la complejidad que encierran, tanto la enseñanza como la investigación académica en las diferentes disciplinas y campos de estudio, además de promover una lógica de competitividad más que de relevancia y colaboración necesarias en la construcción de conocimiento. Al mismo tiempo, se jerarquizan los aspectos instrumentales y se universalizan parámetros generados en otros contextos, especialmente el anglosajón, y por motivos eminentemente comerciales. Entonces, recapitulando la investigación científica, justamente que debería orientarse más en un sentido social, se ve afectada por este tipo de dinámicas que incluyen fundamentalmente cuatro puntos importantes. La orientación de temas y enfoques por parte de los organismos internacionales que otorgan financiamiento para proyectos regionales, internacionales de investigación. El uso de las nuevas tecnologías comunicacionales globalizadas que preseleccionan y orientan las búsquedas bibliográficas, los nuevos aportes. La alta estimación de impacto de la publicación bajo la forma de una industria editorial en red que mercantiliza la publicación de escritos científicos y, como decía, reemplaza relevancia por prestigio o por cantidad. Y sobre todo también la dominación del idioma inglés y su valoración por sobre el idioma propio de cada país. Como decía, estos fenómenos impactan mucho en el desenvolvimiento de la ciencia en detrimento de los objetivos científicos y sociales. Además, atenta contra el desarrollo profesional integral, contra la autonomía docente y fomenta la especulación en la actividad académica. Porque los criterios de evaluación, bueno, lo podemos ver en Argentina, pero lo podemos ver también en Brasil, como el puntaje a la producción consiste en número y calidad, medida por los criterios anteriores. Efectivamente, los artículos publicados se valoran de acuerdo con el prestigio de las revistas, el factor de impacto, de acuerdo con en qué bases se encuentran, mejor si son extranjeras, mejor si son en inglés. Los libros y los artículos que son material de estudio para docentes y estudiantes, por ejemplo, no tienen tan alta consideración. Cuando tratándose de educación, deberían realmente concentrar los mejores esfuerzos para que las universidades puedan contribuir con el mejoramiento del sistema educativo en general. Esto es algo que realmente afecta para que los docentes e investigadores le den menos importancia a ese tipo de materiales. Y bueno, esta concepción reduccionista de la calidad es interesante ver cómo inciden nuestras subjetividades como docentes, investigadores, universitarios, universitarias, porque hay presiones por mostrar resultados y productos medibles y cuantificables en sucesivas evaluaciones, acreditaciones, categorizaciones, de las que no se puede prescindir, o es muy difícil, digamos, quedarse al margen y tener trabajo, ¿no? Además de lo difícil que es acceder a un trabajo en esta profesión. Puede caracterizarse, entonces, la profesión académica en América Latina, creo que en algunos países es peor que en otros, como una profesión pauperizada y rígida que muestra deficiencias estructurales en los sistemas de selección, desarrollo, estabilidad, promoción, régimen salarial, aspectos centrales del concepto mismo de profesión. En Argentina me parece que es muy claro, para el prestigio que tienen nuestras universidades, contrasta con lo precarizada que está la profesión. Se ha estudiado el impacto de políticas en Argentina, justamente de políticas y programas que inciden en el cambio de perfil del docente investigador, por ejemplo, el programa de incentivos, porque han introducido una creciente burocratización, rivalidad y competencia por la productividad investigativa en desmedro de la tarea docente y la actualización pedagógica. Bueno, los rankings es el otro aspecto que queríamos analizar. Los rankings miden aspectos muy parciales de la actividad universitaria, de acuerdo con indicadores seleccionados, con medidas de los países y las disciplinas dominantes. Esta utilización generalizada de los rankings es una manifestación, de acuerdo con Barsky, es una manifestación de cambios en los contextos en los que se insertan las instituciones de educación superior, principalmente vinculados con tres fenómenos interrelacionados que él ubica. La creciente internacionalización de la educación superior, los procesos de mercantilización de la educación, y los cambios en las modalidades de gestión y financiamiento de las instituciones universitarias, que conlleva la necesidad de información adecuada y accesible sobre su desempeño. Esto está bastante también analizado porque estas distorsiones que introducen en la actividad académica, entre otras, por ejemplo, el riesgo de confundir lo que se puede medir con lo que es importante medir, de utilizar indicadores inadecuados, de fijarse solamente en las élites, de comparar instituciones heterogéneas y de no comprender la dimensión del negocio de los rankings. América Latina, por supuesto, esto es de unos autores españoles. Entonces, por eso volvemos a América Latina, que no escapa a estos condicionamientos, a pesar de que se distingue históricamente de otras regiones del mundo, por considerar el conocimiento científico como un bien común. Al estar gran parte de las investigaciones financiadas con fondos públicos gestionadas por la misma comunidad académica que publica las revistas científicas, está bien que a veces tienen vida más corta las revistas científicas porque dependen muchas veces de esfuerzos personales, pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, donde se han tercerizado y comercializado gran parte de las comunicaciones científicas, principalmente las revistas. Bueno, nos interesaba presentar algunas alternativas democratizadoras. Hay una de la UNESCO y ESAL, que la verdad es que la mencionamos en la ponencia, pero hasta el momento no sabemos bien en qué quedó. Pero sí me parece importante mencionar que la CRE de 2008 de Cartagena se expresó el rechazo a la mercantilización y se refirmó el principio de que la educación superior es un bien público y un derecho y se pide a los gobiernos que se pronuncien en contra de considerarlo un bien de mercado. Y en la tercera CRE de Córdoba, en el marco de los 100 años de la reforma universitaria, se planteó nuevamente este principio como un tema prioritario. O sea, la declaración final afirma que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo, estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. También dice que deben establecerse políticas nacionales e institucionales que contemplen la asignación de recursos designados al acceso abierto, al saber científico y académico. Y esto realmente nos parece que es fundamental. El acceso abierto es lo que permite la democratización real, además de la difusión de que ese acceso existe. Y en este sentido, América Latina está a la vanguardia de las revistas académicas de acceso abierto. En parte porque hubo iniciativas regionales como Cielo, como Redalic, el portal Latin Dex, y más recientemente colecciones de revistas en repositorios digitales e institucionales de acceso abierto. Por otro lado, CLACSO, que está compuesta por 380 centros de investigación y docencia en 25 países, etcétera, tiene el principal repositorio digital de ciencias sociales de América Latina y el Caribe. Es muy, muy importante. Entonces, creemos que estas posibilidades hay que potenciarlas. Como reflexiones finales, por un lado, es necesario un cambio cultural para desnaturalizar esta lógica mercantilista que invade el campo de la producción científica, su difusión, su evaluación. No sé, cuestionar la forma en que se evalúa a los docentes, cuestionar qué priorizamos en nuestra tarea, porque ciertas instituciones condicionan esas prioridades. Y esta cuestión de resistir la lógica, nosotros decimos que hay un abanico de posibilidades que van desde la difusión y disputa de ideas y criterios democratizantes hasta, no sé, la protesta en las calles por el derecho a la educación pública. Pero entre una y otra se generan múltiples acciones individuales o de grupos destinadas a que la producción y distribución de conocimiento sea abierta y pública. Una es la de acceso abierto a las publicaciones académicas, que es realmente importante y está empujando para crecer. Pero claro, esta lógica ha penetrado profundamente en las instituciones y en las prácticas y, como decíamos antes, en las subjetividades. Entonces hay toda una lucha política más amplia por democratizar el sistema, que es necesaria, y al mismo tiempo recuperar lo sustantivo y lo relevante de la actividad académica, la construcción y difusión del conocimiento como derecho social y como patrimonio público. Bueno, hasta acá nuestras ideas. No sé, Ana, si querés agregar algo, porque yo me mandé de corrido. O si no, me hace los comentarios, ¿no? A ver, nada que agregar, porque en realidad la exposición más o menos cubrió todos los aspectos desde este proceso de mercantilización dentro del contexto del neoliberalismo que afecta a la educación, como decías, en todos los niveles. Y que, bueno, hay toda una especie de lucha, de pugna conceptual, como decíamos, acerca de la calidad de la misma profesión académica tan pauperizada en América Latina, donde las subjetividades, digamos, se han visto afectadas, porque en todo lo que es la vida universitaria, tanto en docencia y en extensión y en otra serie de tareas que tienen que ver con las tutorías, el acompañamiento, como a la hora de la verdad, el docente solamente es evaluado con criterios de productividad, eficientistas, con determinadas publicaciones que tienen que estar con referato y con determinados condicionamientos. No, yo, más allá de esto que Mónica hizo el desarrollo más completo, diría que entre que escribimos esto y atravesamos la pandemia y hubo todo ese acceso precipitado, digamos, a la virtualización, al mundo digital y demás, también esto se ha acentuado de alguna manera. Y a mí me parece que abre dentro de estas posibilidades de revertir esta lógica de la mercantilización, también una tarea de desarrollar más un sentido crítico del uso de la tecnología, de la incorporación de las tecnologías en el aula, de la incorporación de todo este mundo digital que ahora vivimos, con un sentido más crítico y un sentido más pedagógico, más amplio, y muy cuidadoso de todos los condicionamientos que nos vienen de las plataformas y poder producir nosotros, los docentes y demás, de un modo colectivo, pensando, digamos, en el conocimiento como un bien público, poder tomar toda esta transición hacia lo tecnológico y hacia el mundo digital con un sentido más crítico y más de producción propia, y menos de tomar así un poco en bloque las plataformas que nos son impuestas y que nos ponen ciertos condicionamientos. Me parece que todo el planteo que nosotros hicimos hace dos o tres años, ahora se ha actualizado y abre otros frentes, digamos, de más conciencia, de más sentido crítico, de mayor capacitación, que es todo un desafío, todo un desafío en situaciones con bajo presupuesto y ya con una cierta lógica que han entrado y que se han hecho casi sentido común, digamos. La calidad, que es este concepto que nosotros lo vemos tan multifacético, complejo, que se relaciona con la equidad, que se relaciona con el modo de la producción colectiva de conocimiento, cómo se ha deslizado lentamente y se ha convertido en un número en pruebas estandarizadas en PISA y los medios de comunicación es lo único que más o menos publicitan y muestran. Yo creo que todo este periodo de la pandemia y esta especie de post-pandemia que estamos transitando ha puesto mucho más sobre el tapete estas luchas por los conceptos y por también pensar en algunos caminos alternativos pensando en una mayor democratización del conocimiento como bien público y saliendo un poco de esa lógica de la mercantilización. Eso quería agregar. Nada, me quedo absolutamente movilizada porque, solo para agregar un espacio de la conversación y me siento invitada a conversar, efectivamente creo que la pandemia ha traído aceleración de esos procesos de mercantilización y en los cuales, así como planteabas vos, primero Mónica, en relación a esto, lo difícil que es porque ingresa en la dimensión de la subjetividad y de las prácticas, entonces pensar en desarmar eso es realmente complejo, se instala desde el sentido común, como decías vos, Ana, en donde los medios de comunicación repercuten desde esa lógica y cada vez más esos procesos de mercantilización también tienden a ingresar como lógicas prioritarias en todos los niveles del sistema educativo. Entonces ingresan cada vez más en todos los niveles con esas mismas lógicas y generan, yo estoy dando, yo trabajo con formación en educación y medios digitales, en formación docente. Y bueno, estos procesos de plataformización que hacen los medios en este último tiempo respecto de los modos de pensar, de imaginar, de entender las nociones de verdad, de entender las nociones de sujeto, son tan arraigadas y es tan difícil desarmar, quedamos tan supeditados a la lógica del algoritmo y desde ese lugar, las márgenes de pensamiento de resistencia son difíciles de sostener. Entonces, las opciones que decimos, los mecanismos de resistencia que ustedes mencionaban, que me parece súper interesante, pensar desde estos espacios de repositorios, repositorios de producción de saberes públicos y en donde instalar o resguardar o reguarecer o sostener con mayor fuerza el lugar de la escuela como espacio de lo común y espacio de lo público y no un lugar tendiente a tener que resolver la urgencia de lo divertido, de lo entretenido y de lo veloz y de lo rápido de los medios, sino convertirse en un lugar de estudio, de resguardo del saber, del conocimiento como espacio común, como espacio colectivo, como espacio público, que es dificilísimo de sostener, difícil porque pareciera que el mundo va para otro lado y nosotros quisiéramos ir para otro. Entonces, las escucho a ustedes y digo, bueno, claro, cuando nos vemos los docentes sometidos a los procesos de evaluación, nos vemos sometidos a una lógica de encrucicada muy cruel, muy cruel frente a ese escenario, porque tal cual somos absolutamente empobrecidos en nuestra profesión, demandados en nuestros espacios de difusión, sostenidos con nuestro bolsillo, la posibilidad de la acreditación y de los puntajes de publicación para sostenernos dentro, pero estás preso dentro del sistema, porque no tenés márgenes de movimiento. Los márgenes de resistencia son cada vez más pequeños y si no se piensan colectivamente, obviamente es muy difícil de remangar, digamos, y cada vez más son más jóvenes los egresados que terminan cumpliendo esos requisitos. Yo estoy en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y cada vez más los espacios de disputa sobre nuestros cargos docentes, nuestra carrera docente, esta medida con... Hoy son doctores los que regresan de 30 y de 25 años, 27 años, ya tienen sus títulos de doctorado y compiten con los cargos docentes de aquellos que ya no tenemos ese título y somos más grandes y no tenemos ese recorrido con publicaciones de otro orden, con investigaciones de otro orden y, bueno, pues son los parámetros. Y frente a eso tenemos pocos márgenes de movimiento. Es realmente una situación compleja. Mientras que ustedes la escuchaban, yo decía, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Cuando te escuchaba al principio, Mónica decía, bueno, pero ¿qué alternativa tenemos? ¿Qué alternativa tenemos? Son pocos los márgenes, ¿no? Para resistir. Perdón, me quedo cruzando también con lo que conversamos con Carolina. ¿Cuánto en estas cuestiones de lo medible, algo... Tengo tantas notas, algo decías ahí, Mónica, de aquello que es posible de medir y que es interesante medir, ¿no? Como esa distinción, lo que es posible, que es interesante. Y cómo también está lo que no es medible y que, sin embargo, hablábamos antes, hace al hacer escuela, pero también hace a la tarea del docente de educación superior, ¿no? Y eso que no es medible y que está ahí y que trae un poco Paola ahora en escena, ¿no? De cómo eso queda invisibilizado en algún punto a partir de estos rankings y estas cuestiones que ustedes señalaban, pero que están ahí y que quedan totalmente ocultas. Digo, cuando Ana decías, los medios traen las pruebas PISA, ¿no? Y bueno, matemática, que es mi formación, ¿se imaginan que es como el lugar? Bueno, pero ¿cómo eso queda invisibilizado? Lo que sí hay, ¿no? Eso lo traen para decir lo que no hay, pero eso invisibiliza todo lo que sí hay, todo lo que sí se puede hacer, todo aquello que sí, que queda invisibilizado en esas no saben, no pueden, no los no. Y eso atraviesa las lógicas, las lógicas de los docentes, que también repiten lo que no se puede, lo que no hacen, lo que no se hace, ¿no? No, lo que decís, la mirada del déficit también te crea, digamos, una baja expectativa y eso ya está también muy probado en viejas investigaciones, de que cuando vos tenés una baja expectativa, el rendimiento es menor y si creés que el rendimiento solamente puede ser lo medible, ahí estás perdiendo toda una mirada de experiencia educativa amplia, de proceso, de confianza, pero bueno, yo para poner una palabra un poco más esperanzadora, te diría que en el Congreso Mundial que acaba de ocurrir ahora en Barcelona de Educación Superior, donde hubo bastantes contribuciones desde América Latina y lo que Mónica decía de la tercera conferencia regional. Yo creo que, no sé si para cambiar el sistema, para decir, como se decía en otra época, otro mundo es posible, pero que hay mucha resistencia y hay realmente bastante conciencia de estos reduccionismos y de este empobrecimiento al que nos ha llevado el neoliberalismo global, pese a que hay muchos intereses en juego y que es muy difícil salirse del sistema, pero a mí me parece que la resistencia está creciendo y la conciencia está creciendo. Así que bueno, eso es como una palabrita de esperanza. Sí, no es ningún consuelo, pero fíjate que justamente esta etapa del neoliberalismo o del capitalismo tiene que ver con tomar las subjetividades, o sea, ya no es solamente las políticas económicas, las políticas públicas, achicar el Estado, etc., sino tomar, bueno, Thatcher lo dijo en algún momento, tomar las almas, pero la cuestión de cómo se reproduce esta ideología, estas relaciones de poder, la verdad es que es en todos los ámbitos. Por eso, por un lado hablar de eso, porque también es muy difícil hablar de algo cuando, como vos decís, está en juego tu trabajo y está la paradoja de que, fíjense, cuando uno sale bien en un ranking o sale bien en un concurso, se pone recontento, porque justamente hay cuestiones, y también criticamos la meritocracia y todo eso, pero hay cuestiones que son realmente muy a caballo, no solo de las prácticas mercantilizantes, sino de tradiciones bastante añejas. Entonces, cómo uno puede ir criticando, modificando, tomando quizás lo bueno de eso, porque lo que hace también el neoliberalismo es tomar cuestiones parciales, aprovecharlas, claro, quién puede estar en contra de la calidad, o quién puede estar en contra de que uno mejore, o de la excelencia, o lo que sea, pero hay un nivel ahí que justamente es instrumental, es tecnocrático, economicista. Entonces, volver a definir los conceptos y las ideas en otros términos, discutirlo en las clases, discutirlo con los colegas, me parece que es muy importante, porque en el lugar individual no se rompe la paradoja, esa es la verdad, pero en los colectivos se puede llegar a gestar alguna cosa diferente. O sea, la declaración final de la CRES es una declaración, pero bueno, lo dice, y se pelea dentro de la CRES para que eso quede en la declaración, porque es una cosa importante que queda como principio, y bueno, esperemos poder mantenerlo también. Así que bueno. Reinteresante. Reinteresante. Muchas gracias. Perdón, reinteresante, digo, la conversación, me parece... Muchísimas gracias. Gracias por los comentarios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Termina esto? Bueno, yo en principio dejo de grabar, así que les agradezco. Y... Bueno, Buenas noches. bueno, bueno, bueno. Gracias.